Pastor Orlando, ¿por qué existen varias religiones? Nos pregunta Elizabeth desde Venezuela. A ver, a ver cómo le va con la unción en esa pregunta. No, bien, vamos a contestar bien porque aquí está su perdón, Jonás. Bueno, el corazón del hombre, se puede decir en sentido negativo, que es la caída, el pecado, pero en el sentido positivo, aunque no estoy de acuerdo con las demás religiones. Entonces, es que se nota que hay una hambre en el corazón del hombre que está buscando algo espiritual, que el hombre y la mujer, por ende, toda la humanidad, no puede estar completa sin Dios. Y entonces ya es un asunto de que el Evangelio les llegue y que ellos puedan escuchar la verdad. Pero quiero acercarme a esta pregunta, la respuesta, con el sentido positivo. Y es que el ser humano fue creado con la necesidad de Dios y Dios es vital en la vida del ser humano. El Señor Jesús, como lo atestigó en el Antiguo Testamento, dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso para mí significa que el ser humano, sin Dios, sin espiritualidad, el ser humano es un ser espiritual, espiritual, my cuerpo. Entonces, está esa necesidad de encontrar algo que llene el vacío, que no puede ser llenado por las cosas materiales. Y en ese sentido, la necesidad del hombre de algo espiritual es buena. Ahora nos toca a nosotros llevarlos a la verdad. Esa es mi respuesta. Bueno, dice aquí Camila desde Panamá. Pastor Juan Carlos, los libros apócrifos de la Biblia, ¿deberían ser parte de ella o no? El término apócrifo, ¿verdad? O escondido, oculto, denota que la calidad de esos libros no es compatible con la revelación sagrada. Al darles un epíteto de esa naturaleza, que son libros que no llenan los requisitos para ser parte de la palabra de Dios, entonces automáticamente tenemos que decir, por algo esos libros no están en el plan de ser aceptados como libros canónicos. Entonces, son libros que tienen historias fantasiosas, no tiene un autor que sea alguien conocido, no es un personaje que esté con una enseñanza sana. Entonces, esos libros, por esa naturaleza, por el contenido, cuándo los escribieron, quién los escribió, muchos de ellos recurriendo a los autores falsamente atribuidos, la pseudoepigrafía, esos libros necesitan, necesitan forzosamente estar fuera de los libros inspirados. Entonces, no, la respuesta sería, los libros apócrifos no son libros inspirados por Dios, por ende, no deben de estar en la lista de los libros aceptados como revelación divina. Ok. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Seguimos, entonces, ahora que mencioné la palabra impío, perdón, dice aquí Yarladis desde Ecuador, Pastor Juan Carlos, ¿qué es ser impío? Una de las palabras que usa la Biblia para hablar de un pecador es la palabra impío. Impiedad es alguien que no conoce a Dios, que no quiere sujetarse a lo que Dios establece. Sería lo contrario de pío. En vez de una persona devota, es una persona rebelde, contumaz. Probablemente el impío aparece en la Biblia muchísimas veces, deja el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos. Es una forma de pecado, básicamente, que conlleva este concepto, rebeldía. No es un pecado solamente que yo hice... No tiene que ver si es convertido o no convertido. Ah, no, el impío tiene que ser un no creyente, ¿verdad?, por naturaleza, o un creyente que se separa y se vuelve rebelde ante Dios, ¿verdad?, pero el impío es el que no conoce a Dios, ¿verdad?, el que se ha apartado de Dios. Entonces, una persona que dice, digamos, yo tengo un impulso, me salió una palabra deshonesta, fue un impulso la carne, pero el impío es aquel que lo pensó, lo meditó, lo buscó en el diccionario y lo dijo. Esa es la gran diferencia. El impío ya implica rebelión. Yo quiero hacer algo y lo hago, ¿verdad?, aunque sé que Dios no le gusta. Entonces, es una palabra muy fuerte, pero describe a un pecador como todos los demás. Tenía aquí de Venezuela, también dice, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado, Pastor Juan Carlos? Eso lo dice Jesús en el inicio de su predicación, cuando él viene de ser bautizado, comienza su ministerio, y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. El reino de Dios es la presencia de Dios en el mundo por medio de Cristo Jesús y la palabra que Cristo trae. Por eso es decir, el reino de los cielos es semejante a, y va a dar ejemplos de qué es el reino, una perla de gran precio, que alguien vende todo lo que tiene por adquirirla, el reino de Dios semejante a esto, aquello, lo otro. Entonces, el reino de los cielos es el mensaje de Jesús, es el mensaje de Jesús. Entonces, cuando dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, es que yo estoy aquí, yo soy el reino, yo vengo a traer a ustedes la palabra del reino, y la manera de entrar en el reino es creyendo en el evangelio y hay que arrepentirse primero. Pero creo que a eso se refiere Jesús. Yo, con mi venida, el reino de Dios está en medio de vosotros, que es lo que va más adelante el ejemplo, cuando le llegan a preguntar de parte de Juan el Bautista, ¿verdad? Díganle, ¿verdad? Los milagros suceden, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, el evangelio es predicado. Eso es el reino, el reino está entre vosotros. Jesús es el reino de Dios, me parece. Pablo de Colombia pregunta, ¿en qué parte de la Biblia se soporta, dice aquí la pregunta, la existencia del hombre cavernícola, o sea, Neandertal? ¿Hay algo en la Biblia que pueda decir algo al respecto, Pastor Orlando? La Biblia soporta la creación de un hombre con intelecto e inteligencia. Y también el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, dice que Dios creó a los hombres intelectuales, inteligentes, con su gloria y su hermosura, la imagen de Dios, para que se expandiesen por toda la tierra. Yo creo que eso abre la posibilidad de que en tiempos de la historia humana, esa expansión colocó a seres humanos en situaciones diferentes. Pero hay que tener mucho cuidado, en mi sentir, con darle el crédito de esa información a la ciencia, porque la ciencia, como aprendimos en la universidad, está en el negocio de desprobar lo que prueba. Entonces, a mí me gusta quedarme las escrituras. Yo no creo que la palabra cavernícola, como yo la entiendo, que es esta persona que está en una cueva, sin camisas, prendiendo fuego. Pues esas son cosas que son imágenes más referentes a la evolución. Pero yo me quedo en las escrituras. Sí, el primer ser humano que Dios creó era inteligente, era capaz, era creativo, tenía todas las virtudes. No era un cavernícola, porque era... Entonces, estoy de acuerdo con el pastor Orlando. La Biblia enseña un ser inteligente desde el principio. Si existieron antes de Adán, y yo no lo llamaría seres humanos, ¿verdad? Todavía pudieron haber existido, pero el primer ser humano era inteligente, capaz, creativo. No era un ignorante ahí, en una caverna. Incluso desde las mismas manifestaciones sociales, ¿verdad? Como se habla de Mesopotamia y todo esto de donde sale Abraham y todo eso ya se veía... Claro, la civilización. Sí, civilización y ambientes sociales avanzados, no como se quiere expresar. Muy bien, dice aquí, Pastor Otoniel, un par de minutitos nos queda. Dice, ¿qué pasaría cuando un siervo de Dios anda de iglesia en iglesia? Bueno, el problema es que no crece, no se desarrolla, causa controversias. Inestabilidad es inconstante. La Biblia dice que el hombre que es inconstante, ¿verdad? De doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Creo que nosotros debemos conseguir un lugar donde Dios nos lleve. Tenemos que saber que la Biblia dice que Dios es quien añade a la iglesia a los que se van de añadir. Así que tampoco es uno el que tiene que obligarse a ir a un lugar, ni a obligarlo a uno, sino que Dios es que te muestra el lugar donde tú puedes conectarte. Y lo que demuestra muchas veces es inestabilidad emocional y en el corazón de una persona. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.